Música 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 Chape luna, chape luna, no pasa nada, queremos algo nada, no pasa nada, queremos algo nada. Ure chape luna un día, larai 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 lara, ure chape luna un día. ¡La MVP del partido! ¡Adiós! ¡Millones! ¡Millones! ¡Y pañanquines! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Salve! ¡Rabajo! ¡ Maker fatale! ¡La campeona acusa! ¡Adiós! ¡Millones! ¡Quizmos! ¡Chems! ¡Millones! 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 ¡Commcciones! ¡La victoria! ¡Oba a orip! ¡Oba a orrik! ¡Oba a orrik! ¡Ciriasca! ¡Ciriasca! ¡Alta comadrín!